¡Fra! ¡Vamos a cantar, vamos a cantar! ¡Yo quiero que tú cantara, dice! ¡Cali, guay, 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 guay! ¡Cali, chica! ¡Diabo! Me ve tu pregunta, si eso es obvio Porque como tú no te lo haces Y quítate de tu rollo Porque hoy nos vamos de café Hoy nos vamos de café Porque como tú no te lo haces Olvídate de tu rollo Porque hoy nos vamos de café Hoy nos vamos de café Contigo Se me tuve Se me acelera el corazón Porque como tú no te lo haces Porque como tú no te lo haces Porque como tú no te lo haces Tú, 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 tú Me gusta tú, 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 tú Tu cuerpo entero Quiero tenerlo Paralamelos 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 Tu, 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 tú Me gusta tú, 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 tú Tu cuerpo entero Quiero tenerlo Paralamelos 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 Y seguimos por el proceso Y seguimos, y seguimos Y seguimos, y seguimos Por el proceso Y seguimos, y seguimos Por el proceso Tu, tu, tú, tú, tú Me gusta tú, 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 tú Tu cuerpo entero Quiero tenerlo Paralamelos 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 Tu, 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 tu ¿Tú, tú, 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 tú?